Todo el camino fue caminado a pie, a mi edad pues todavía me entumía, mi papá tuvo que traerme ratos en su java y así llegamos hasta llegar a la piedra de Buenavista. Era muy frío, tan así que me entumí en dos ocasiones, en la casa de Ojo de Agua y después antes de llegar a la casa de Ojo de Agua y antes de llegar a la casa del cerro. Yo me entumí dos veces porque era muy frío y era solo charcos, casi ni bestias pasaban por ese camino por donde nosotros veníamos. Así recuerda Doña Paula Borbón su llegada al Valle del General cuando tenía seis años, proveniente de la zona de Los Santos, desafiando el frío de la época y los caminos en malas condiciones casi intransitables. Doña Paula nos contará su relato de vida este lunes a las 5 de la tarde y el viernes 13 de septiembre a las 8 de la noche en el programa Tras las Huellas de la Historia. Una mujer de gran corazón que siempre pensó en los demás y muy cercana a la iglesia por su labor de catequesis. Amaba mucho la religión y más que nada yo amaba la pobreza porque ahí a los niños había que darles el catecismo. Eran unos meses, no como ahora tanto tiempo. Y para que ellos hicieran la primera comunión nosotros pedíamos en San Isidro que nos regalaran algo. Algunas personas nos regalaban un pedazo de tela, otros nos regalaban 25 centavos, que era lo máximo que nos daban. Para comprarle a esos niños el vestidito, ellos iban descalzos a hacer la primera comunión. Ella vive en división, en el ascenso del Cerro de la Muerte. Recuerda cómo conoció a una figura política recordada en el país como es Calderón Guardia. Venía para San Isidro y paró donde nos vio enfrente de la casita. ¿Ah, sí? Siempre recuerdo que él fue un hombre muy cortés. Solo esa vez lo vi, ¿verdad? Pero ahí lo conocí. Y entonces ya yo me... Entonces empecé a trabajar en política. Pero más que nada, ¿sabes por qué trabajaba? Por la camisita que me daba y la bandera. ¿De veras? Sí, una vez, no recuerdo en qué, con quién fue que trabajé. Y me regaló cuatro banderas. Yo las pegué y hice una sábana. Doña Paula tiene un consejo que vale la pena tomar en cuenta. Porque para mí lo principal es dar amor. Amar. Y llevar los sacramentos. Que Dios nos mande. Así es. Así es. Yo tengo 20 años de ir mensual a la formación. Ya este año dije, ya no puedo ir. Porque como hay que ir un día entero a San Isidro, estar sentados, se limpia los pies. Sí, sí, claro. Sí, pero la muerte es algo que cuando Dios la manda, yo me creo que debemos de recibir la cumplea. Aceptarla. Aceptarla. Sí, señora. Porque si yo me enfermo, yo cuando me duele algo, digo, gracias a Dios, porque así sé lo que otro sufre. Doña Paula Borbón entra a las huellas de la historia. Lunes 9 a las 5 de la tarde y viernes 13 a las 8 de la noche. En TV Sur, Canal 14. Y véalo también en cualquier parte del mundo en www.tvsur.co.co.co. Lunes 9 a las 6 de la tarde y viernes 13 a las 6 de la tarde.